Como bien te decía también, hay que evitar ataques personales y promover una visión más amplia de las cosas, ¿ya? Cuando hablamos de la visión más amplia de las cosas, chicos, es como que nosotros, en vez de otorgar, como se le dice, un ataque, en vez de ponernos pesimista, lo que buscamos es proyectar las cosas, ¿no? Bueno, retomando el ejemplo que les hablaba, uno de estos dos colaboradores, de la gerente de recursos humanos y el gerente logístico, yo como asesor, como persona, como consejero, como facilitador, pude haberles dicho, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Porque yo te comento, ¿no? Como no hay nombres de por medio, te comento qué es lo que pasó, ¿no? La señorita, la gerente de recursos humanos, estuvo con, obviamente, con el gerente logístico y ella lo dejó de un momento a otro, simplemente sin explicación, sin nada, porque tenía una mejor propuesta, punto. Y por eso terminaron mal, ¿no? Yo pude, en este caso, haberle dicho, ¿no? No, pero ¿sabes qué? Lo que has hecho está mal. Una persona no se le deja así de un momento a otro. Qué mal comportamiento el tuyo como persona. Se nota de que no, no estás enamorada de él, ¿no? Es que eres así, ¿no? Eres tramposa. Eres una mujer que no tiene, que no tiene, ¿qué le diría, no? Que no tiene dignidad, que de un momento a otro desprecia a una persona. Y al hombre también pude haberle dicho, ¿no? Es que ¿sabes qué? Es que seguramente tú eres un tonto, ¿no? Eres un tonto porque no sabes, no sé, hacer quedar una mujer a tu lado, ¿por qué no eres una persona capaz de, de tal vez enamorar a una mujer? O sea, ¿para qué necesito yo toda esta sarta de incoherencias? Sabiendo que me puedo enfocar en el problema de fondo, que es que rindan en la empresa y que ayuden al cumplir los objetivos empresariales. ¿Te das cuenta? Y recuerdas que te dije que yo les dije en su momento. Piensen en cómo los van a ver sus trabajadores. ¿Qué ejemplo les están dando? Imagínate que el tema de conversación de tu trabajador seas tú y que el trabajador diga es que mis jefes o la de recursos humanos y el de logística están enamorados, están despechados los dos, pero ninguno de los dos se pone a pensar. O sea, la empresa se va a convertir en una telenovela. Les digo, no, o sea, vamos por ese lado, ¿no? O sea, la idea es esa, chicos. O sea, el tema no es ofender. El tema es piensa futuro, proyectate, ¿listo? Proyectate, proyectate, hazlo.